La Fiscalía General de Nuevo León informó que agentes ministeriales lograron capturar a seis personas tras un operativo registrado ayer por la tarde en la Colonia Misión de San José, en el municipio de Apodaca. Durante el operativo se decomisaron vehículos, armas de fuego y distintas cantidades de droga. Entre los detenidos se encuentra una mujer que es esposa de César Niño García, alias La Borrega, a quien escenaron el pasado 25 de abril, afuera de una carnicería ubicada en la carretera nacional al sur de Monterrey, quien está ligado con un grupo de la delincuencia. Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier de 31 años, Jonathan Fernando de 23, Francisco Guadalupe de 25, Elibad Hadid de 22, Valerie de 26, Leticia de 54, quien era esposa de La Borrega. Con los ahora detenidos se encontraban también dos menores de edad identificados como Leticia y Jacqueline de 12 y 6 años de edad, quienes fueron puestos a resguardo del DIF Capullos por orden del Ministerio Público. Para Noticias.mx, Rodolfo García.